Muchas gracias y justamente a esta hora se está cumpliendo con otra actividad del calendario electoral que es el sorteo en la papeleta de sufragio de cada una de las organizaciones políticas. A esta hora ya se tiene ubicada en la franja ya los partidos que están candidateando hacia la gobernación. Nos encontramos con el doctor Sobol Paniagua, presidente del Tribunal Electoral Departamental, para consultarle, doctor, por favor, en qué orden han quedado las organizaciones políticas. Buenas tardes. Es un gusto saludar a todo el país. Ya se ha procedido, en este caso, al sorteo para quienes están pugnando por la gobernación de Santa Cruz. Tenemos aquí la ubicación de la franja, los ocho que están pugnando, y estos son los que están ubicados en las diferentes franjas, de uno a ocho, ¿no es cierto?, usted está mirando en la imagen, y está sorteado para la representación de la gobernación. Y aquí tenemos la representación del municipio, son once, once candidatos, ¿no?, ya se ha sorteado el municipio grande de Santa Cruz. Un millón doscientas mil personas, imagina, ¿no?, entonces esta mega ciudad de Santa Cruz, este espacio territorial y jurisdicción del municipio, ¿no?, ya fue sorteado, y están los once que están pugnando por la, en este caso, por la alcaldía municipal de Santa Cruz. Entonces, con toda esta actividad concluida, remitimos esta información al Tribunal Supremo Electoral, y allá se van a hacer impresas las diferentes papeletas de los cincuenta y cuatro municipios que están en sorteo. Doctor, ¿nos puede mencionar, por favor, de los candidatos a la gobernación, cómo están, en qué orden han quedado? Sí, el número uno está el MNR, el número dos, el MAS, tres, FE, cuatro, SOL, cinco, ASIP, seis, Frente para la Victoria, siete, Unidos, y ocho, Creemos, ¿no? ¿En base a qué o cómo se ha hecho este sorteo? ¿Ha sido transparente? Sí, sí, ustedes lo están viendo, ¿no?, el ánfora, ¿no?, es de vidrio, transparente, la presencia, están monitoreando, y ustedes obviamente son los principales testigos de que esto se está realizando, con la presencia de todos los delegados de partidos políticos, no hay en absoluto ninguna duda de que esto es lo que nosotros siempre hemos ofrecido, ¿no?, de cara a nuestro pueblo, la transparencia, la efectividad en el trabajo, que sea técnicamente impecable de todo esto, y que todos en realidad tengamos el principio de participación y de inclusión como normas básicas en nuestra relación, en este caso, con el pueblo, cuando estamos en este proceso electoral, electoral, departamental y municipal. Muchísimas gracias, doctor, le agradecemos al presidente del Tribunal Electoral Departamental, pues, porque hasta ahora continúa sorteándose lo que es las ubicciones de las franjas de las organizaciones políticas, justamente en el papelito, son, bueno, ya se ha sorteado la gobernación y aún se está sorteando lo que es en los 54 municipios del departamento cruceño. Ahora, esta información, retornamos a Estudios. Gracias.